El Gobierno eleva el tono contra el Partido Popular a dos días de que el Congreso vote el Plan de Ahorro Energético. Si ayer los populares cargaban contra las frivolidades que a su juicio contiene el decreto, hoy la portavoz Isabel Rodríguez ha recordado al líder de la oposición que aparte de esas medidas de ahorro que critican, como el límite al aire acondicionado o el apagado de escaparates, el texto contiene muchas más iniciativas de impacto en la vida de la gente y ha retado a Feijó. Yo lo que emplazo al Partido Popular y desde luego al señor Feijó es que vaya ahora mismo a la estación de Atocha Cercanías y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos cuatro meses. Que se acerque a ese estudiante que está preparando el inicio de curso y le diga que si por él fuera, ni beca ni abono gratuito. Si Feijó vota que no, nos tendrá que explicar de parte de quién está. El gobierno acusa al PP de obstruccionismo y ante la negativa de los populares apela al resto de socios. Dice Rodríguez que no se entendería que ningún grupo político diga que no al decreto. Asegura que las conversaciones con los demás partidos se están ultimando, pero que sepamos, no está cerrado su apoyo. Ahora mismo lo ampliamos. Antes, la previsión del tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de mañana las temperaturas ya no van a subir más, pero tampoco bajarán. De manera que se va a mantener el ambiente plenamente veraniego. Como novedad, las tormentas ganarán protagonismo. Durante la mañana, en general va a hacer sol. Durante la tarde y hasta que llegue la noche, tormentas en el interior de Galicia, el Cantábrico, especialmente en la cordillera Cantábrica, en la Ibérica, más aisladas en el Valle del Ebro. Muchas también alcanzarán los Pirineos. Precaución porque muchas de esas tormentas irán acompañadas de fuertes rachas de viento, lluvia torrencial y, en algunos casos, de granizo. Ahí media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelta ciclista a España, primera etapa en nuestro país y victoria del gran favorito, el esloveno Roglic, que ya es el líder de la carrera. Enric Mas fue tercero y estuvo con los mejores. Y en fútbol. Esta tarde se ha reanudado la liga en Ucrania, suspendida desde el pasado mes de diciembre. Han jugado el Shakhtar Donetsk y el Metalis de Kharkov, un partido que se ha jugado en Kiev sin público y con un refugio antiaéreo preparado por si sonaban las sirenas. Y antes de continuar... Yo creo que es hablar del comportamiento de las personas, de por qué deciden las personas, es hablar de la organización de esas personas con el fin de que sean, iba a decir, una cursurada, más felices, pero sí más prósperas, que tengan más bienestar. Es hablar de cómo se tiene que pautar las decisiones políticas para que efectivamente se sacrifiquen los menos. Recuperamos la voz de Emilio Antiberos, economista, divulgador, colaborador, destaca, casa y de muchos otros medios. Murió el pasado 1 de agosto a los 74 años y hoy el Gobierno le ha concedido la cruz del mérito civil, en palabras del aportado del Gobierno, por su trayectoria y su contribución a nuestro país. Con el recuerdo Antiberos y el abrazo para los suyos, empieza Hora 25. Está el Gobierno endureciendo el discurso contra el líder de la oposición a dos días de que se convalide en el Congreso el plan de ahorro energético. Carga el Ejecutivo contra Feijóo, dicen que si vota que no, tendrá que explicar de qué parte está, y apela al resto de grupos porque ahora mismo al Ejecutivo no le salen las cuentas. Sus socios habituales no han desvelado todavía que van a votar y las conversaciones siguen, así que de momento se mantiene la incógnita ante una convalidación que no está garantizada. Sara Selva. Ninguno de los socios del Gobierno ha desvelado aún qué va a votar el jueves en el Pleno, pero la Moncloa confía en sacar adelante el decreto con una amplia mayoría. No se entendería lo contrario, según la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Es tan de sentido común lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo, que no se entiende la negativa por parte de ningún grupo político y, por tanto, esperamos un acuerdo mayoritario para sacarlo adelante. Y con ese argumento, el Ejecutivo carga contra el PP de Feijóo, que ya ha anunciado que votará en contra. Creen en el Gobierno que el Partido Popular está anclado en el pasado. Esto no es una ocurrencia del Gobierno, es un acuerdo de la Comisión Europea, es un acuerdo con los Estados miembros de la Unión Europea y lo que estamos es dando cumplimiento a ese acuerdo. Además, el decreto que se vota el jueves no solo contempla ese plan de ahorro energético que pedían desde Bruselas. También incluye ayudas para becas académicas, 400 euros más para un millón de estudiantes y ayudas para el sector del transporte, además de los abonos gratuitos. El PP, según el Gobierno, tendrá que explicar por qué vota en contra de esas medidas. El PP no se mueve por ahora. Critican lo que llaman imposiciones. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, ha estado en Televisión Española. Creo que cuando alguien quiere llegar a un acuerdo lo que tiene que hacer es escuchar y si quiere adoptar las mejores decisiones parece lógico hacerlo entre todos. Eso es lo que han hecho otros países. Más allá de la bronca política, lo tangible es que una de las medidas que contiene el decreto del plan de ahorro hecha a andar. Son los abonos gratis y con descuento de Renfe que se pueden comprar a partir de mañana. Jordi Fábrega y Claudia Platero nos explican cómo. ¿Quién puede pedirlo? Lo pueden pedir los viajeros habituales de cercanías y media distancia. La única condición es que hagan 16 trayectos durante la vigencia del abono o descuento y tendrán que registrarse en la web de Renfe, cosa que ya han hecho más de 300.000 personas. ¿Cómo y dónde se pueden pedir? El método más rápido es pedirlo a través de la aplicación o de la web de Renfe. Una vez registrados compramos el abono gratuito para viajero frecuente y tras pagar una fianza de 10 euros en el caso de cercanías o de 20 euros en media distancia obtendremos un QR que nos servirá para entrar directamente en la estación en algunos núcleos de cercanías aunque en otros tendremos que conseguir un billete gratuito con ese código en una máquina autoventa. También se puede hacer todo el proceso en las máquinas de venta de las estaciones o en las taquillas. ¿Cuándo y cómo recuperaremos la fianza que tenemos que abonar? Si la hemos pagado con tarjeta bancaria se nos devolverá cuando cumplamos los 16 viajes que se exigen como mínimo para tener derecho al descuento. Si el pago ha sido en metálico habrá que ir a reclamarlo a una taquilla cuando superemos el número mínimo de viajes. ¿Hasta cuándo serán válidos estos abonos y descuentos? Estos abonos y descuentos nos permitirán viajar a partir del próximo 1 de septiembre y serán válidos hasta el 31 de diciembre. Toda esta información útil se puede consultar en nuestra web en cadenaser.com Sobre energía, el precio de la luz sigue disparado, se sigue contagiando de lo caro que está el gas y mañana el megavatio hora va a superar de media los 436 euros, un 19% más que hoy. Se trata del cuarto precio más elevado de la historia pero la luz va a volver a ser de nuevo más barata que en otros países de nuestro entorno. En Francia van a pagar 645 euros de media y en Alemania 624. Eso es producto del tope del precio del gas que limita ese coste en el mercado mayorista pero que también aumenta la factura de algunos consumidores porque hay que pagar un mecanismo de compensación. Así aparece de hecho en las facturas de las compañías que lo desglosan. Es el que llaman mecanismo de ajuste real decreto ley 10 barra 2022. Por ese epígrafe las compañías cobran una cantidad adicional al precio que tienen contratados los clientes. Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético, ha explicado aquí esta compensación. Hay consumidores, muchos, que tenían antes un precio fijo y que ahora además de ese precio fijo les aparece una línea adicional que es esta, la compensación. Y ojo porque insisto que es del orden del 40% de la factura, no es una línea pequeñita. Ahora lo que les está diciendo el gobierno es, oiga, sin este mecanismo su precio sería aún mayor del que están pagando ahora con esta línea. Es decir, es menos de lo que pagaríamos si no existiera el mecanismo pero en muchos casos nos ha incrementado la factura de la luz. Entonces, bueno, lo que sí que podemos decir a los consumidores es que es verdad que en España tenemos cierto grado de protección y aunque estamos viendo incrementos naturalmente en el precio de la electricidad, esos incrementos no tienen absolutamente nada que ver con lo que están viendo en Francia. Pues en Reino Unido van a poner en marcha en septiembre un simulacro de cuatro días con racionamiento de electricidad. En previsión de una crisis energética este invierno si Rusia cierra del todo el grifo del gas. El simulacro en principio va a contemplar cortes para la industria y la administración pública, no para los ciudadanos. Londres, Daniel Postico. Así es, el simulacro durará cuatro días entre el 13 de septiembre y el 5 de octubre, el doble de lo previsto debido a la situación crítica del sector por la guerra de Ucrania. Participarán gobiernos, reguladores, todos los almacenes y terminales, transportistas y las principales compañías de energía de todo el país. Entre los escenarios potenciales figuran el racionamiento de la electricidad entre los ciudadanos, aunque estos no se verán afectados por el simulacro. Se centrará en la comunicación entre los participantes, probar las capacidades y la información a la población. La factura del gas subió de forma inesperada en el Reino Unido un 25% y la electricidad un 7% la semana pasada y se prevé que se triplique en los próximos seis meses. El gobierno insiste en que no hay riesgo para el suministro de energía en el país este invierno. Así las cosas. Mañana se cumplen seis meses de la invasión rosa de Ucrania, que está en el trasfondo de prácticamente todo lo que toca a la economía o a la política. Y el aniversario llega con un ambiente especialmente tenso por el asesinato de Daría Dugina, ahora lo vamos a ampliar, y por la situación en Zaporilla. Por ahí pasa lo último esta tarde. Zelensky ha acusado a Rusia de intentar parar esa central nuclear que suministra energía a su país en buena parte. Esto mientras el Organismo Internacional de la Energía Atómica confía, lo acaban de anunciar, confían que en los próximos días se pueda poner en marcha una misión de inspección en la planta, como acordaron Putin y Macron la semana pasada. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. En un comunicado, el director general de la agencia, Rafael Grossi, asegura que esta misión ayudará a estabilizar la seguridad en la zona y reducirá el riesgo de un accidente nuclear grave en Europa, porque Ucrania, según el texto, sigue informando de nuevos ataques cerca de la central. De ahí la importancia de esta misión, que Grossi espera que se lleve a cabo en los próximos días, si las negociaciones en curso, dice el comunicado, tienen éxito. Veremos si se concreta por fin el envío de esa misión, mientras, como decíamos, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por el asesinato de Daría Dugina. El Kremlin señala a la inteligencia ucraniana, pero dice Kiev que lo han organizado los rusos como un montaje. Mientras en Moscú se ha celebrado el funeral de esa mujer, con Alexander Dugin, su padre, ideólogo del Kremlin, asegurando que su hija ha muerto por Rusia. El velatorio se ha convertido en un alegato para justificar la invasión de Ucrania, que no tiene visos de acabar. Zelensky advierte, de hecho, de que Rusia prepara para mañana ataques por el aniversario de la invasión, Victoria García. Zelensky se ha dado hoy un baño de apoyos de líderes internacionales, incluido el secretario de Estado norteamericano, el jefe de la ONU, o el propio presidente español, Pedro Sánchez. Todos le han dicho que Crimea es parte de Ucrania y no reconocerán la ocupación rusa, a lo que Zelensky le respondía. Recuperaremos Crimea, lo haremos con los medios que podamos y sin pedir permiso a nadie. Más armas para Ucrania, pedía el secretario general atlantista Stoltenberg. Ante el temor de ataques rusos contra zonas civiles, los americanos han pedido a sus ciudadanos precaución ante nuevos y potentes ataques y, a ser posible, que abandonen el área ucraniana al tiempo que anuncian un nuevo paquete de ayudas de 3.000 millones de dólares en armas para el ejército ucraniano. Ha muerto ya el conocido como pistolero de Tarragona, el hombre que asaltó la sede de Securitas en la que trabajaba disparando contra sus excompañeros de trabajo. Hoy le han aplicado la eutanasia que había pedido porque en el cruce de disparos con los Mossos le provocaron una lesión medular por la que le han concedido esa muerte asistida pese a los esfuerzos de sus víctimas por evitarla, porque con la eutanasia la causa judicial abierta se ve abocada al archivo. Andrea Villoria. Los médicos han certificado su muerte a las seis y media de la tarde, según ha sabido la SER, cuando han acabado de extraer sus órganos, ya que ha decidido donarlos. El proceso, sin embargo, ha empezado al mediodía, a las doce y media, cuando le han trasladado a una sala del Hospital Penitenciario de Terrassa para administrarle la eutanasia, una inyección letal de sedantes anestésicos y bloqueadores neuromusculares para inducirle al coma y que muriera sin dolor, acompañado de sus familiares. Según fuentes de su entorno, antes de morir, el acusado ha dejado una carta de despedida. Marine Gen Sabau, de 46 años, se ha convertido así en el primer preso preventivo acusado de varios intentos de homicidio que recibe la muerte asistida, ya que la justicia ha concluido que debe priorizarse la dignidad del acusado a la petición de las víctimas de poderle juzgar antes. Hemos hablado con una de las víctimas del tirador que asegura estar decepcionada por este desenlace. Insisten que aún arrastra traumas por los dos tiros que le desterrajo este hombre, Andrea. Se llama Luisa Rico y era la superior del acusado en la oficina de Securitas de Tarragona. Hoy siente decepción, ha dejado de creer en la justicia, dice, porque necesitaba juzgar al hombre que intentó matarla. A mí me da igual que no esté mañana. Yo pienso en eso cada día y más de una vez. Yo no puedo estar sola, no puedo salir a la calle sola, me altera. Necesito que se haga justicia. Desde hace ocho meses revive cada día varias veces lo que pasó. Salía de una sala de reuniones cuando vio al acusado entrar en la oficina armado y disparar contra su jefe. Me intenté esconder. Me estiré y escuché cristales rotos y cómo vibraba el suelo porque saltó y caminó hacia mí. Sonrió incluso cuando me vio. Es que venía a por mí, a por mi superior y a por mí. Y me disparó. Sentí un dolor horrible. Quería morirme para dejar de sufrir. Estuvo un mes y medio ingresada entre la vida y la muerte y hoy sigue pendiente del quirófano. Ahora dice, le toca resignarse porque con el archivo de la causa ya no puede reclamar nada. ¿Y todavía en Cataluña? La jueza ha mandado a prisión provisional esta tarde al hombre que este fin de semana ha matado a dos ciclistas en Castelbisbal. Iba drogado, sin carné y según el relato de los supervivientes no solo no frenó al verlos sino que aceleró para embestirlos. Radio Barcelona, Oriol Soler. La jueza le acusa de hasta ocho delitos y según el atestado policial circulaba a una velocidad superior a la permitida en la vía del accidente e invadió el carril contrario embistiendo el grupo de ciclistas sin hacer ninguna maniobra para evitar el choque. Los Mossos resaltan que tenía síntomas evidentes de estar bajo el efecto de las drogas. La jueza ha decretado prisión provisional sin fianza porque considera que hay riesgo de fuga y también riesgo de reincidencia. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas por incendios forestales en 15 comunidades autónomas, en todas menos Cantabria y Asturias. Así lo ha explicado la ministra portavoz Isabel Rodríguez que ha recordado que el decreto sirve para que las ayudas lleguen más rápido. Se han producido en estas 15 comunidades autónomas un total de 120 incendios forestales, algunos de ellos considerados grandes incendios, han provocado la muerte y tenemos que lamentar la muerte de tres personas y también que muchas otras miles de personas, hasta 27.500, tuvieran que ser evacuadas. En la SER le estamos poniendo voz a algunos de los casi 30.000 luchadores contra el fuego en España. El testimonio de uno de ellos, que fue sorprendido por las llamas en Zamora, nos habla desde el Hospital de Quemados de Getafe. Piensas en todo lo que te ha pasado, qué podrías haber hecho, qué no podrías haber hecho, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, piensas de todo. Esto nos contaba este bombero, Javier Ruiz Martínez, ha hablado con otro, en este caso novato, y que con mucha menos experiencia tuvo que luchar contra las llamas en Castilla y León. Le ha contado que tiene miedo constantemente a morir y que duerme intranquilo por no saber lo que le deparará el día. Buenas tardes. Si el anterior testimonio era de un veterano, este es de un novato o novel, como les llaman. Los nervios son mayores. Pues es una intranquilidad en el sentido de que no sabes ni lo que te vas a encontrar, a lo que te vas a enfrentar. Su primera vez contra el fuego. Empezamos a tragar muchísimo humo y ese humo que inhalábamos te deja muy desconcertado, que no sabes cómo estás, empiezas a asfixiar. Le impactó ver a los animales. Fue mucha pena también ver a los pobres animales y a los cortos que salían corriendo a cualquier dirección. Y ahí está, otra vez, el miedo a morir. Me da miedo y es un riesgo latente que siempre va a estar. En una temporada como esta. El estar constantemente en alerta es un poco... Yo estoy, pues, nervioso. A veces me pongo bastante nervioso, pero en cuanto estoy con mi equipo y demás, pues te sientes muchísimo más seguro y mucho más protegido. En un incendio son miles las situaciones de peligro que ocurren. Una decena de bomberos han sufrido accidentes en alguna de ellas. Otros muchos quedan fuera de la estadística porque se consideran gajes del oficio. La sentencia ya está escrita. Eso ha dicho esta tarde la vicepresidenta argentina Cristina Fernández después de que la Fiscalía haya pedido para ella una condena de 12 años de cárcel por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas mientras estaba en la Casa de la Moneda. Dice Fernández que está siendo víctima de un pelotón de fusilamiento mediático judicial. La Fiscalía considera que Fernández de Kirchner cometió hasta 51 irregularidades con un mismo empresario entre los años 2003 y 2015 antes de dejar la Casa Rosada y la acusa de presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por los que la actual vicepresidenta argentina podría enfrentarse hasta 12 años de prisión. Pero Fernández considera que no hay nada aprobado, que ninguna acusación es cierta y apunta a un juicio político. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable, una formidable gestión de gobierno. Durante más de hora y media de alocución televisada, Cristina Fernández ha acusado a su sucesor Mauricio Macri de crear el entramado judicial que ahora ha permitido que se la juzgue. Y hacia Latinoamérica, sin parada en Argentina, hacia allí está volando Pedro Sánchez. El presidente del gobierno va a hacer una gira por Colombia, Ecuador y Honduras. La primera parada es mañana. Sánchez se va a ver con el recién elegido presidente colombiano, con Gustavo Petro, que se ha convertido en el primer jefe de Estado de izquierdas de ese país. Viaja Sánchez con empresarios para respaldar a Petro, que simboliza, dicen en la Moncloa, un cambio de ciclo en la región. Vuelve a América Latina el presidente, viaja a Colombia, Ecuador y Honduras. Estará muy presente la cooperación en la agenda, pero esta gira sobre todo tiene contenido económico, especialmente en Colombia. A Sánchez lo acompaña una delegación de empresarios porque consideran en la Moncloa que es importante ser los primeros en llegar y posicionarse ante la nueva administración progresista en un mercado tan importante como el colombiano, en el que ya están instaladas más de 800 compañías españolas. La Moncloa reconoce su sintonía con los planteamientos de Gustavo Petro y además percibe señales para la tranquilidad, así lo dicen, en cuanto al mantenimiento de la institucionalidad y la certidumbre para las inversiones. Por todo esto, Sánchez viaja por segunda vez a Colombia, en cambio a Ecuador y Honduras no va a un presidente español desde hace más de 20 años y en los tres países quiere aprovechar el jefe del Ejecutivo para preparar la cumbre de la Unión Europea y América Latina que España pretende acoger durante su presidencia comunitaria. Vamos conociendo más detalles de la investigación abierta a la vicepresidenta de Ceuta y a la delegada del Gobierno por aprobar la expulsión de 55 menores. Casi el verano pasado, 55 menores que habían entrado a la ciudad en la crisis de mayo y a los que España devolvió a Marruecos excusándose en el acuerdo bilateral y saltándose toda la legislación de protección a menores. El proceso lo paró un juez tras la intervención de varias ONGs y la Fiscalía las ha denunciado a ambas porque, según se desprende del sumario, se saltaron los procedimientos que marca nuestra ley de menores y la de extranjería para expulsar a los jóvenes. Están imputadas por prevaricación y tendrán que declarar ante el juez el próximo 7 de septiembre. Nicolás Castellano. El argumentario de la Fiscalía es rotundo. Ni acuerdo bilateral con Marruecos ni emergencia social en la ciudad por el número de menores que cruzaron. Lo que hicieron ambas políticas es ilegal y lo hicieron a sabiendas. En el sumario, se puede observar que tanto la vicepresidenta Ceutí, Mabel Deu, como la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, dejan claro que el proceso para devolver a estos menores que habían cruzado en mayo se activaba a instancias del Ministerio del Interior, que ambas estaban en contacto con la vicepresidenta del Gobierno Estatal y con varios ministerios más y que el acuerdo bilateral con Marruecos ampararía unas devoluciones que nunca, hasta ese momento, se habían producido en el caso de los menores. Ni siquiera la advertencia de la jefa del Área de Menores de Ceuta en una primera reunión, el 11 de agosto del 21, en el que dejó claro que el procedimiento vulneraba todos los derechos de esos niños hizo recapacitar a las distintas administraciones. En el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que pide la imputación por prohibicación de Deu y Mateus, se dice claramente que impulsaron la deportación concertada sin garantía de los menores, omitiendo de forma voluntaria el ordenamiento jurídico a sabiendas de ayerse infringiéndolo. Ambas citan un escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad sin firma como el inicio del procedimiento de expulsión, que después fue paralizado por un juzgado Ceutí. Las dos tendrán que comparecer ante el juez en dos semanas. A todos nos ha pasado alguna vez, o a casi todos, eso de que nos digan cómo te pareces a alguien, cómo te pareces a este famoso, con suerte es bien parecido. Bueno, pues esos parecidos tienen ahora una explicación científica, que esas personas pueden tener un ADN también similar. Lo ha desvelado en una investigación española hecha a partir de una colección de fotografías de individuos que se parecen y no están relacionados. Según el estudio, estos dobles tienen un genoma cercano, de ahí el parecido físico, aunque no idéntico, Javier Gregori. La cantidad de dobles ha aumentado debido a la expansión de Internet y de las redes sociales, porque ha intensificado la posibilidad de intercambiar imágenes de personas que se parecen, por ejemplo, a Michael Jackson o a Madonna por todo el planeta. Pero, ¿cuál es la causa de este parecido físico? Para poder encontrarla, un equipo del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras de Barcelona, reclutó a un grupo de dobles humanos a partir de un trabajo fotográfico realizado por un artista canadiense. En concreto, estos científicos españoles obtuvieron fotos de rostros de 32 parejas parecidas y, gracias a su análisis genético, han podido demostrar que su ADN también es similar, aunque no tiene ninguna relación de parentesco. Además, esta investigación pionera también aporta otro dato interesante. Los resultados sugieren que la variación genética compartida entre esos dobles no solo provoca una apariencia física similar, sino que también puede influir en hábitos y comportamientos comunes como el fumar. Hora 25 en SER Podcast. El Consejo de Ministros ha dado el primer paso hoy para crear un Centro Nacional de Salud Pública, una agencia, como pedían los expertos, que va a funcionar como una red de vigilancia pública de enfermedades, también como el cáncer o la diabetes, Teresa Rubio. La agencia va a funcionar en varios niveles para anticipar respuestas ante virus emergentes y prevenir posibles amenazas de salud, para coordinarlas no solo a nivel nacional, también europeo y con la OMS, y para vigilar también las patologías no contagiosas. Estamos constituyendo la red estatal de vigilancia pública que abordará las enfermedades transmisibles, pero también las no transmisibles, aquellas que son la causante de la morbilidad o la mortalidad de nuestro país. Hoy estamos hablando de cáncer, de diabetes, enfermedades crónicas, lesiones o determinantes sociales. La agencia ya cuenta con cerca de 10 millones de euros de los presupuestos. La ministra espera que llegue al Parlamento antes de que acabe el año. Ahora vamos con otro de los acuerdos del Consejo de Ministros, pero antes un paréntesis sobre salud, en concreto sobre la campaña de vacunación contra la viruela del mono. Ya saben que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva días acusando al Ejecutivo Central de actuar tarde frente a esta infección. Bueno, pues según ha podido saber la SER, resulta que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tiene casi 2.000 vacunas reservadas que ha decidido no utilizar de momento. Ha bloqueado la petición de citas alegando que quiere crear una reserva de dosis. Radio Madrid, Javier Bañuelos. Ahora mismo cualquier persona de riesgo que quiera pedir cita para vacunarse Madrid contra la viruela del mono no puede hacerlo. Ni en el Hospital Isabel Zendal, ni en el Centro de Vacunación Internacional, en los dos es imposible, la agenda está cerrada. En la web de la consejería salta una alerta que dice no hay disponibilidad de cita, vuelvo a intentarlo en los próximos días. En RadioMadrid.es, de hecho, se pueden consultar esos pantallazos. Aún así, la presidenta madrileña en su Twitter enlaza la noticia de la SER diciendo que lejos de suspender nada, han sido los primeros en exigir criterio para suministrar mejor las dosis por vacuna, como hacían otros países. Madrid, de hecho, empezó a hacerlo el sábado sin esperar la autorización del Ministerio de Sanidad y desde entonces, gracias a esa vacunación dividida, han conseguido 1.700 nuevas dosis, pero no las van a utilizar, aunque Isabel Díaz Ayuso lo niegue en su cuenta de Twitter, la realidad es que su gobierno mantiene ahora mismo bloqueadas esas citas. Todos los mataderos de España van a tener que instalar cámaras de videovigilancia para asegurar que no se maltrata a los animales. Así lo dice un real decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que va a afectar, según el Ejecutivo, a unas 700 instalaciones. Las más grandes van a tener un año de plazo para poner esas cámaras y las pequeñas podrán hacerlo en dos. Lidia Ramón. Estarán obligados, además, a guardar las imágenes durante 30 días y tendrán que dárselas a los servicios de inspección. En el caso de que lo soliciten, es una medida pionera en la Unión Europea y su objetivo es garantizar que los animales no sufren ningún daño durante el momento del proceso, además de mejorar las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores. Las cámaras de videovigilancia deberán abarcar, como mínimo, las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado. En el caso de las aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para asegurar que no se someten a esta operación animales vivos. Y algo tan inocente como una película de dibujos animados para niños ha generado una gran polémica en China. El régimen ha censurado la película de los Minions y no es solo que hayan eliminado el final, es que directamente lo han cambiado por otro. La trama que han escondido es que uno de los personajes consigue engañar a la policía fingiendo su muerte para así escapar de ellos. Pepa Blanes. Si los espectadores de todo el mundo han visto cómo el personaje de Willy Cobra escapa de la policía fingiendo su muerte, los espectadores chinos terminan la proyección sabiendo que se ha apresado por la policía. No han cambiado el metraje, sino que explican esto último con una serie de imágenes fijas insertadas en la secuencia de créditos al final de la proyección. Pero duda existir solo en mente. ¿Y sabéis qué digo a mi mente? Lo que no está claro todavía es si han sido los propios productores los que han hecho esto para poder estrenar la película en el mercado chino, clave en la taquilla mundial, o si ha sido la propia censura la que ha obligado a hacerlo posteriormente. No es la primera vez que una película cambia su desenlace. Ya lo vivió, por ejemplo, todo un clásico, el Club de la Lucha. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio